Ya vendí todo mi mundo y después me mudo pa' Macondo Me preguntan donde queda yo le digo que en el condo Recorrí todos los lugares por lo llano y por lo hondo Pero nadie da razón donde es que queda Macondo Ese pueblo tan querido que a mi me llena de asombro Como brillan las mujeres en ese pueblo me escondo Ay yo ya me voy, me voy, yo me voy para Macondo A llevarle a mi familia un buen plato de montongo Macondo, Macondo, Macondo yo me voy para Macondo Macondo, Macondo, Macondo yo me voy para Macondo Macondo, 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 Macondo ¡Suscríbete al canal!